¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la vocalización. La vocalización es un calentamiento previo al canto. Es importante calentar antes de tocar nuestro instrumento, en este caso antes de cantar. También es importante para evitar lesiones. Vamos a ver qué necesitamos para cantar de una mejor manera o una vocalización más óptima. Bien, para empezar, nuestra forma de respirar. Hay que respirar de una forma natural, como la hacen los bebés, que es levantando el estómago y no los hombros. Entonces, vamos a respirar por la boca muy profundo. Nuestra lengua se va a quedar abajo, no va a estar en medio para que pueda entrar mejor el aire y vamos a inflar el estómago. Esto ya es una mejor respiración. Nos va a funcionar para tener una mejor proyección de sonido y, bueno, también para mayor capacidad pulmonar. Ahora, la postura. Tenemos que estar bien derechos, bien parados. Otra cosa importante, bueno, es el apoyo. El apoyo es poner duro esta parte del abdomen, en la parte alta, donde terminan aproximadamente las costillas, donde está el diafragma. El diafragma es una membrana que se encarga de separar los pulmones de los órganos que están abajo. Entonces, este ejercicio es como un jadeo y esto es para empezar a experimentar dónde está y qué es lo que se tiene, dónde se tiene que apoyar. Vamos a hacerlo. Si se dan cuenta y ponen su mano en esta área que les comento, se van a dar cuenta que se mueve y que se pone duro. Entonces, esa es la parte donde hay que apoyar. Entonces, ya van tres cosas. Nuestra postura, nuestra respiración y este apoyo. Entonces, nos ponemos derecho, respiramos y mientras estamos respirando, empezamos a apoyar. Siempre que estemos cantando o vocalizando, vamos a tener que hacer el apoyo. Hay que ser conscientes de qué está pasando en nuestro cuerpo para poder hacerlo bien y evitar lastimarnos. Vamos a hacerlo. Lo que sea que haya que cantar. De esta forma, y bueno, nuestra proyección de sonido será mejor. Ahora vamos a nuestro ejercicio de vocalización. Nuestro ejercicio de vocalización va a consistir primero una nota larga para ubicarnos, después una serie de sonidos que van a subir y luego van a bajar. Podemos hacer como anteriormente hemos visto, si el sonido sube, nuestra mano, y si el sonido baja, nuestra mano también va hacia abajo. Vamos a tratar de imitar estos sonidos, ahora sí ya con una mejor proyección de sonido, haciendo todo esto que he explicado anteriormente. Bueno, después de que el sonido sube y baja, va a ser una nota larga, la seguimos cantando y después vamos a escuchar nuevamente una nota seguida de otra. Esos son nuestros tiempos para respirar y para ubicarnos hacia donde vamos a ir. Este es el ejemplo. Nota larga. Eso es lo que hay que cantar. Ahí, respiramos, escuchamos y empezaríamos a cantar. Vamos a hacer esta vocalización, vamos a imitar estos sonidos con A, E, I, O, U. I, O, U, I, E, A de regreso. De esta manera. Escuchamos. Expiramos. Van a hacer esta dinámica con todo el ejercicio. Siempre cuidando lo que habíamos visto antes, que es la postura, la respiración, el apoyo. Siempre cuidando la afinación. Este es el ejercicio de vocalización. Hay que irlo haciendo poco a poco. Si nos empezamos a fatigar o si nos empieza a doler, es mejor detenernos y descansar. El ejercicio es algo extenso, entonces podemos hacerlo pausadamente, tal vez un día un cuarto del ejercicio, al otro día la mitad, o después de unos días la mitad, después tres cuartas partes y después todo completo. Es importante no fatigarnos y no lastimarnos. Es importante no fatigarnos.